Y es que este fin de semana arranca el buen fin, prácticamente desde el día de ayer. Sin embargo, internautas y bueno, pues quienes son fieles y les gustan las redes sociales, ya comenzaron a publicar videos donde se hace evidente las estafas de Walmart. Ante esto sale una declaración oficial del gobierno tras los fraudes que está generando la tienda Walmart, a pesar de que la semana pasada les hicieron firmar un contrato donde se comprometía a realmente reactivar o activar el comercio, el consumo en nuestro país de forma responsable, realmente generando buenos descuentos irreales al pueblo de México. La realidad es que esto no fue así y así lo señalan internautas donde ha habido estafas al por mayor. Es por eso que el día de hoy te pido que compartas este video y si pensabas ir a hacer algunas compras en este buen fin, pon mucha atención y aquí te explico a dónde puedes ir a denunciar. Ahora, ¿a cuánto asciende la multa que le impondrá el gobierno mexicano al Walmart por engañar? Y eso sería a través de la Profeco a los usuarios. ¿Y cómo tú puedes reclamar tu dinero y cómo puedes recuperar la lana que te están robando? Pues vamos desmenuzando la información, pero recuerda que ayúdanos a compartir este video. Primero que nada, mostrarte este video que estuvo circulando en redes del modus operandi de Walmart. Hasta el momento es la única tienda que han denunciado como tienda supermercado departamental. Vamos a escuchar y dice así. Nos están timando en Walmart. Es broma. ¿Ya viste? Mira. Como mucha gente no sabe. ¿Vamos a abrir? Sí. A TikTok. Acá hay más. Ahora vamos a repetir el video. Vamos aquí a poner el video de lo que está pasando. Pues bueno, aquí está una persona, casi no se escucha el audio de este video que se ha hecho viral, donde estamos observando lo siguiente. Tenemos que les dicen aquí un super descuento, la oferta precio nuevo, pero cuando la persona levanta la etiqueta real, se dan cuenta que te están dando pura maíz de descuento. 149 el precio real el miércoles de la semana pasada y aquí le suben el precio a 239 en el buen fin y te lo están dando al final de cuentas en el mismo precio. Por ejemplo, aquí tenemos que te dicen que el precio original es de 199, pero ahora, gracias al buen fin, es de 499. Ahora, cuando la persona levanta el ticket, se da cuenta que el precio es el mismo que el de la semana pasada. 199, 324, 299. Entonces, esta es la denuncia que están haciendo en estos momentos. Bien, vamos a repetir, ahí está. Aquí dice que el precio es de 324, pero gracias al buen fin, es de 299. Sin embargo, la semana pasada el precio era de 299. Lamentamos profundamente estas prácticas por parte de Walmart y luego la gente se empezó a agarrar a madrazos en el Walmart porque habían puesto supuestamente las televisiones a un precio más barato, pero cuando llegaron a las cajas les dijeron que el precio era erróneo y eso también desencadenó coraje. Se empezaban a pelear por los televisores, electrodomésticos y al final todo era una estafa. Vamos a ver el video. Ahí están. Ahí están. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y bueno, se empiezan a agarrar a moquetazos. Ahí está el video. Ya si lo reproduzco nos van a censurar la transmisión, pero esto está pasando en Walmart. Ahora, ante esto llegó el director de la Profeco y están revisando institución, bueno, no institución, tienda por tienda para verificar que no estén chamaqueando a la gente y que realmente les den las oferta como debe de ser, es decir, no inflar el precio este fin de semana para que te lo terminen dando como el precio de la semana anterior. Eso es un fraude aquí en China. Vamos a ver el video. Es el director de la Profeco. Ahí va llegando y estará revisando. Ahora sí que tienda por tienda y afuera de las plazas hay esta especie de módulos donde también tú puedes ir a pedir información en las plazas. Si tú te das cuenta de que te están fraudeando en las plazas más grandes o centros comerciales se encuentran estos módulos para que tú tengas herramientas de irte a defender respecto a estas situaciones que estamos viendo en estos momentos. No olvides denunciar porque esto es importantísimo. Aquí te ponen cuidado con el fraude digital. Te dicen a dónde puedes mandar la información si te están fraudiendo respecto al famoso buen fin. Ya inició el buen fin. Mantente alerta de posibles fraudes digitales. Si detectas alguna llamada, correo, mensaje, texto sospechoso, denúncialo. Y bueno, pues aquí viene la información que se las puedo poner en el primer comentario. Aquí está otro, no una burla de bodega ahorrera de 21 pesos a 21 ochenta. Una burla los descuentos. Si así van a andar, mejor no den o no se sumen al buen fin. No se supone que el buen fin es para activar, no este pues las compras, no los flujos de dinero, el comercio. Yo la verdad no soy muy amante del buen fin. Yo este no soy tanto esta política del consumo, pero bueno, entiendo que hay gente que sí le gusta, pero si se van a sumar las tiendas, pues que lo hagan con responsabilidad, no es lo que yo yo diría. Y esto pues sí es una mentada, perdonen la expresión, y esto es por parte de Bodega Ahorrera. Ahora vamos a escuchar cómo a algunos sí les ha ido bien en el buen fin, ¿no? Vamos a escuchar. Compré unos carritos de Hot Wheels y de Maisto. Una Smart TV Heinzens de 32 pulgadas a buen precio. Les pedimos la autorización para venir y bueno, nos dieron facilidad en el trabajo, ¿no? Se escapamos del trabajo. No, no, no se escapamos. Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Estamos en una cápsula más. El día de hoy aprovechamos que comienza el buen fin, este fin de semana de ofertas. Y pues quisimos venir a esta plaza comercial, una de las plazas más importantes en la Ciudad de México, para conocer la experiencia de compradores y ver qué tal les fue en cuanto a las ofertas, en cuanto a las compras. ¿Qué tal la oferta? ¿Realmente fue una oferta, Alejandro? Sí, estuvo muy bien la oferta. La verdad sí conviene. ¿Y si bajó el precio o solo fueron las facilidades para pagarlo? Sí, si bajan los precios se ve la diferencia. En datos reales, sí, es pequeña la oferta. No es mucha, pero sí es pequeña. Sí te puedes ahorrar unos, ¿qué? 10 pesos. Ah, por piezas, exactamente. No, entonces sí hubo una reducción en cuanto al costo de lo que compras. Ah, exactamente, porque con eso, al menos nosotros, bueno, yo que uso el transporte público, pues ahora sí me queda para el pasaje, ¿no? Entonces el precio normal de esa televisión es de 600 pesos más. Son súper buenos, ¿no? 600 pesos. Sí, son muy buenos. Sí, queda para gasolina y queda para las micheladas. Ah, muy bien, perfecto. Para celebrar, ¿no? Pues una buena compra. Sí, tratamos de venir los primeros días porque hay menos gente y la verdad también como que puedes ver un poco más de tiempo sin tanta gente, sin tanta presión. Puedes empezar a comprar más cosas y te da chance de regresar. ¿Ves algo, lo comparas y si sí te conviene ya regresas mañana o el domingo? Pues simplemente que se la lleven tranquila, no malgasten, utilicen bien su dinero y disfrútenlo. Pues bastante buena, la verdad sí hay promociones que nos facilitan mucho el comprar muchas cosas y bueno, para los eventos que se vienen, pues también es muy fácil adquirir lo que necesitas. Pues más que nada es investigar, revisar bien qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que puedes aprovechar para sacarle más jugo, sobre todo. Hay muchas tiendas departamentales que activan los meses sin intereses, entonces para hacer algunas compras fuertes, mientras se puedan planear, pues sí puedes también sacarte de un apuro o tomar previsiones para que no te agarre en el mero momento. Que sigan comprando todo lo que puedan a meses sin intereses, ya este, si no se puede pagar, pues ya está en casita. Me encanta esa filosofía. Pues ya lo tienen ahí, amigo. Bueno, pues ahí está, yo no comparto esa filosofía del tarjetazo, digo, al final de cuentas, aguas, aguas, ¿no? Este, yo no confío mucho en los bancos, pero sí me parece de muy mal gusto que si se comprometen estas transnacionales a sumarse, a generar ofertas para el pueblo de México, para el consumo, para apoyar a la economía, pues engañen y estafen de esta manera. Yo creo que sí se debe regular todavía más el buen fin. Y lo que siempre he dicho, denuncien a través de las redes sociales, aquí está. Esto pasó en Walmart, puras mentiras. No es cierto que estén dando descuentos, o al menos en los Walmarts donde la gente ha estado subiendo su imagen o fotografía. No quiero decir que todos, pero pues si esa es la política o la práctica de la empresa, es de muy mal gusto porque están estafando a la gente. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Como se dan cuenta, ya inició el buen fin, o las horas irresistibles aquí en Walmart. Y como pueden ver, ya hay muchas personas que se están llevando los artículos de liquidación que bajaron el día de hoy. Si ustedes quieren aprovechar estas liquidaciones, amigos, van a estar disponibles únicamente hasta las 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y como se dan cuenta, ya se están terminando muchos artículos. De hecho, me parece que ya están apartados o vendidos todos los artículos, amigos. Por aquí tenemos llantas, televisiones, colchones. Y a pesar de que inició a las 6 de la tarde, me parece que ya todo está vendido, amigos. Son 6 y media. Llegamos media hora después. Lamentablemente no pude llegar a lo que era la apertura. Quería grabar desde la apertura, de hecho. Pero llegué media hora después y ya está todo apartado. Ya se quejó un cliente de que está grabando. ¿Me podrás apoyar para no grabar, por favor? Ok. Sí, está bien. Pero apóyame de una vez, ¿no? Por aquí te... Pero se quejó de qué. Se quejó de que lo está... Si quieres, vamos con él. Aquí está el cliente. A ver, vamos. Sí, vamos. Páselo a ver donde te necesito que lo veas. Sí, no me estoy negando, vamos. Mira, ¿sabes lo que yo no quiero? Que me grabes a mí. No te voy a grabar a ti. Por eso pásale. Adelante. Vamos. Te das cuenta que estoy grabando al piso. Por favor, vamos para allá, para que veas que el cliente es el que no quiere que lo estén grabando. Está bien. Sí, no, 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 Diego. Vamos. Vamos. Pásale. Pásale, por favor. Primero, quita tu cámara. No. Y avanzamos. Vamos y dime cuál es el inconveniente y ya checamos. Quiso tu cámara, por favor, primero. ¿Pero por qué? Porque no puedes grabar en la tienda. Ok, ahorita me indica. Porque ya es privada. Ok, ahorita me indica. Vamos con el gerente si gustas. Sí, claro. Pero primero quita tu cámara. No, primero hablamos con el gerente. Bueno, entonces avance. Por favor, apóyame. Que no voy a tener que hablar una unidad. Ok, habla la unidad. ¿Con qué motivo hablarías? Volantarás una orden, amigo. Esto es propiedad privada. Pero es el único que se está tratando. Yo ya te comenté que el cliente, para que vayas y platicas con él y le expliques por qué la molestia de él de que lo estén grabando a él. Ok, vamos. Él me comentó la molestia. Está bien, vamos. Entonces, vamos. Apóyame, por favor. Sí, yo no me estoy negando. Por favor. Prisa, apóyame acá. A la chanza. Detrás de la pantalla. Apóyame, por favor, amigo. Sí, ya te dije que sí. Con gusto, vamos. Apóyame, por favor. ¿Te apoyo a qué? Avánzale para allá y platicamos con el cliente. Sí, adelante. Vamos para allá. A ver, no entiendo tu posición infantil. Lo único que quieres es que yo camine primero. Que tú pases para allá porque no quiero que me grabes. No te voy a grabar. En ningún momento te estoy grabando. Pero a ti no. Te lo pido de la manera más amable, por favor. Vamos. No me estoy negando. Te estoy diciendo que vayamos. Adelante, vamos. ¿Usted viene? Yo te voy viendo. Vamos. Vamos, no entiendo cuál es tu necesidad. ¿Quieres que yo avance primero? Bueno. Pues ahí está. Un youtuber fue a grabar la situación de Walmart. Y resulta que no lo dejaban porque ellos saben de las prácticas penales que están haciendo. El fraude es un delito penal. Está contemplado en el Código Penal en los estados y a nivel federal. Y bueno, pues así la censura. Sí podrá ser un lugar público. Pero al final, pues tú tienes el derecho de grabar este tipo de anomalías y delitos. Yo no le veo cuál fue lo malo o cuál fue el enojo, pero pues ellos saben hasta los mismos trabajadores que están incurriendo. Ahora, en otras noticias de última hora, tenemos que la Secretaría de Seguridad, en colaboración con la Serena, la SEMAR, Guardia Nacional y la Fiscalía de Tuvión en Sinaloa, a ocho personas en posesión de artefactos y llegan otros cien elementos más a Sinaloa. Aquí estamos viendo el desplegado y el trabajo que se está haciendo en estos momentos. Y bueno, la declaración de última hora de la ministra Yasmín Esquivel. Vamos a escuchar. El informador de la Constitución ha hecho esta reforma constitucional al Poder Judicial y todos esos amparos serían improcedentes. Entonces, únicamente hay que esperar los casos legales para la improcedencia de los mismos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya la Corte ya resolvió el pasado 5 de noviembre que es improcedente las acciones de inconstitucionalidad en contra de nuestra propia Constitución. Es decir, que el INE tiene vía libre para ya organizar bien este proceso electoral. El INE debe continuar con el proceso que está llevando a cabo, con su comité extraordinario para llevar a cabo la implementación de esta reforma y continuar con la obligación constitucional que tiene. Bueno, pues ahí está. Ahora, ¿qué es lo que demanda la gente que se multe a Walmart por estas estafas que está generando y estas represiones de censura cuando la gente se está dando cuenta que les están viendo la cara? A favor de que multen a las empresas que se aprovechan de la gente. Y bueno, pues déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Aquí veo que hay una postura donde mencionan que no están a favor del buen fin o debería de mejorarse o perfeccionarse. Acuérdense que son libres de poner aquí en el superchat su petición, su punto de vista, porque al final este es un canal libre. Yo soy Juncan Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.